no pues aquí hemos llegado a la parte de los tiburones miren amigos miren que clases gallegos hay tiburones, punta plateada ahí están, punta negra hay mantarraya hay unos hieloteados por allá también o sea gallegos, jacks de cola amarilla miren esos gallegos amigos esos deben tener unas 20 o 25 libras un tarpon también aquí un sábalo miren eso wow ahora acá están más las mantarrayas miren un tiburón ahí otro más hay unas colbinas rojas o redfish como quieren decir miren el tiburón gata aquel hay un tiburón gata por allá súper grande un nur shark miren miren gatos miren gatos miren gatos miren gatos wow ahí sí que sería fantástico amigos tirar la varita miren amigos hay unos tiburones ahí también son tiburones de punta blanca miren hay unos tiburones miren 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 amigos, que belleza Miren esto amigos Cabeos ые Cabeos 5 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Aquí en el 9C, porque ahí vi que paro ya. ¡Ahí sí se debe sentir más horrible! Aquí vamos para la otra montaña rusa, amigos. Ahí estamos, en la Mako. ¡Uff! ¡Gracias! ¡Ahí vamos ahora, amigos! ¡Estamos ahí! ¡Mira todo eso! ¡Wow! ¡Ahí vamos, amigos! ¡Thank you! ¿Y los pies como van aquí? No sé. Now I feel bad. Sorry. No, I feel bad. Just make sure, make sure you're okay. I'm fine. I've been listening later. There's Jose. We went. Oh my God. Uh. A mí me gusta. No, 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 no. Uh. Oh my God. Oh my God. Amigos, pues aquí vamos a la aventura. Mira aquello, Dios mío. Ah. Yeah, yeah. I think I can do it. Ah, no los ojos, maricón. Oh my God. 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 That's it. That's it. I feel bad. Woo. ¡Suscríbete! ¡¿Suscríbete? ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! ¡Amigos! ¡Ruménsos! ¡Fuoh! ¡Tú'res! ¡Ay tú... ¡Aaah! ¿Cómo se sienten? ¡Qué experiencia amigos! Tremendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!